Buena gente, ¿cómo le va usted? Yo soy AGT y me va muy bien. Pero eso no pega ni con un muro. ¿Por qué no te vas a lavar el horno? Buena gente, ¿cómo va? Mi nombre es AGT y aquí les traigo otro capítulo de Pokémon. Here you go, desafío, Naslock. Pa, chiqui, pa, pa. En el capítulo anterior, si mal no recuerda mi memorable memoria. Ahora, hicimos lo que sería el parque nacional. Acá está. Bueno, vimos por el afuera lo que sería la zona de la carpa. Esperen que acomodo un cachito las... Ahí está, listo. Tengo todo más cerquita. Vimos por afuera y más o menos cómo sería el tema de la carpa... ...Pokehielton. Ah, cierto. Ah, terminamos el parque. También hicimos un cachito de la ruta. ¿Por qué carancho le doy...? ¿Por qué caran...? Voy a confesar algo. Desde que grabé el capítulo 14, que ustedes todavía, para cuando estoy grabando esto, no lo vieron, pero bueno. Acá. Completamos por ahí lo que sería la ruta 36. Hoy vamos a hacer la ruta 37. Y vamos a intentar... Si tengo un cachito de tiempo, vamos a explorar por completo esto. No les prometo hacer por ahí las zonas que hay, una en particular. No voy a decirlo por el caso de que... En caso de que alguien no haya jugado el Pokémon Gear Gold, el Pokémon Gold o Silver o lo que sea. O a estas nuevas versiones. Yo sé que hay un par de zonas para explorar ahí, que hay batallas, dice yo. Aparte del gimnasio. Si me sube un cachito de tiempo, lo vamos a hacer. Debería. Espero que no se me complique mucho y que no muera ningún otro Pokémon. Eso sería... Sería muy copado. Bueno. Ya dijimos el plan de acción por hoy. Y mientras... Voy a revisar algo. Porque me está faltando... Ah, ya sé que me está faltando. Ya sé, ya sé. Me está faltando Arquímedes. No es verdad. Es verdad. Me está faltando Arquímedes. Mientras voy a buscar Arquímedes, les... No quiero decirlo de una forma muy agresiva. Pero... Tengo un poco de bola. A ver. 21. Oh, sí. Ya, pero ya. No, está bien. A mí que siga ahí. No. Estoy pensando en dejar. Porque... No, pero me puede servir para los otros. Ahora que lo pienso. No, no, está bien. Hola, Tania. ¿Cómo es yo? Bueno. Denme un poco de bola. O sea, en el... Hace... Está bien que no lo sigo hace mucho, ¿no? Y sé que no son muchos todavía los que me van siguiendo. Pero... En el capítulo... 12, si mal no recuerdo. A ver. A ver. Vamos por parte. Dijo Jack el destripador. Hablé con este flaco. Me dio un Pokémon. No me enteré en el capítulo 11, me parece. Que lo tenía. El Pokémon se llama Lerón. Lo cual es un nombre bastante tonto. No decí por el nombre. Sino porque... O sea, no sé. Tengo un Pokémon travesti. Pero bueno. Obviando eso. En el capítulo 12, yo le... Tanto por Facebook. Que si no saben que tengo la página de Facebook oficial. Está abajo. En la descripción del video. Mirá. Cuando hiciera un par de pelotudeces. Ya estamos cerca de los 5 minutos. Vamos por acá porque... No tengo muchas ganas de enfrentarme. Le paso un poquito de... Un cambio de música. Eeeeh... Yo, es bonita. Con esta... Con esta música así tan... Voy a terminar de explicarme. Yo... O sea, nos dieron alerón. No sé si me di cuenta en el capítulo... Me parece que no me di cuenta en el capítulo 11. Me di cuenta recién en el capítulo 11. Yo les puse al final del video un cartel. Porque me olvidé de preguntarles. Eeeh... Y abajo en la descripción del video. Eeeh... Hice un comentario. También lo hice en la página de Facebook. Repito. Si no saben que tenía página de Facebook. Tengo página de Facebook. Está abajo en la descripción del video. Si les pinta, denle like. Si no, bueno... Eeeh... Me da lo mismo. Eeeh... Nadie los está obligando. No, mentira. Eeeh... Bueno, de bromas a parte. Y yo lo que quería revisar era esto. Vene va bene, más o menos, algo distinto de fusiones con los Pokémon de agua y bicho, meh, 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 Sabes que hay que capturas con ella, ah, esto debe ser un efecto pos, pos captura, en fin, no terminé de decirme y ya que estamos avanzamos, eh, ah, esto es otra cosa que me quiere fijar, tengo, la, si, la tengo, hey, que simpaticona, Ah, pues si, la podemos ampliar, eh, yo les pregunté que, que hago con alerón, o sea, porque ustedes saben las reglas de mi desafío en algo y mi desafío en algo es el primer Pokémon de esa especie que pueda capturar, yo ya capturé un esperro, o sea, así que yo me encuentro en el dilema de decir, porque, a ver, técnicamente no lo capturé, como que me lo dieron, yo no sé si, yo no sé si lo tengo que devolver, si no lo tengo que devolver, no tengo idea, estoy tomando mate por si lo dudaban, eh, pero yo ya tengo un esperro, o sea, a ver si entienden el dilema, yo no sé, en este momento, en este momento, y acá es donde quiero que ustedes tengan poder de decisión, yo no sé que hacer con alerón, ustedes me tienen que decir que hacer con alerón, está bien, lo subí hace poco, por ahí muchos no lo vieron, vaya y pase, por ahí, se cortaron, no vieron el final, que sé que hay, hay varios de ustedes que lo hacen, por X causa, no miran hasta el final, pero, por eso les estoy diciendo en este video que, teóricamente teníamos que ir a la ruta 31, ya podemos dejar alerón, ¿qué hago con alerón?, lo devuelvo, si me lo dan, me lo regalan así, porque tienen tanto cariño de a sus Pokémon, me lo regalan, eh, ¿qué hago?, si lo libero, si lo dejo eternamente en la caja, como un recordatorio de, no sé, de cualquier cosa, ustedes me tienen que decir, ¿qué hago con alerón?, digo esto porque, justamente, no me dieron pelota en, en, ni en Facebook, ni en el video, ni en, ni nada, entonces, les pido, por favor, que me digan, porque si no, yo, no sé, si no, si, para dentro de dos videos no me dicen nada, haré lo que me pinte, con, con eso, pero, no, no quiero que sea así, quiero que ustedes tengan interacción, quiero que, la, la barrera que suele haber, voy a dar un par de vueltas para no aburrirlos tanto, la barrera que suele haber entre youtubers y y youtubidenses, quiero, quiero que se rompa un poco, o sea, quiero que ustedes me vayan diciendo qué hacer, quiero que ustedes me vayan guiando, o sea, tampoco hagamos un Twitch Pokémon, pero, no sé, que, díganme, háblenme, si no, yo hago lo que me pinta, y y esto me da más tiempo, así que, bueno, ah, sí, 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 suerte, podría enfrentarlo, pero a nada, eh, bueno, ese era el avisito que me tomó 10 minutos dar, háblenme, díganme, si no, yo hago lo que me pinta, y, y, como mierda por ese errar tan feo, ese tiro libre, joder, estoy viendo el partido de Bocas en Lorenzo, por, por si alguien lo duda, por también, o sea, bueno, avisos dados, no voy a ir con este Pokémon, sería muy cabeza, no vamos a ir con este, Canterville, querido de mi amor, de mi corazón, de mi, de mi todo, de hecho, contra este, tendría pocas posibilidades, si me llegan a, si llega a pasar algo, extraordinario, salvo que, Arquímedes se le pinte, porque se le, porque le pinte, hipnotizar primero, pero es un riesgo muy alto, llega a perder, llega, llega a pasar algo extraordinario, sorry, pero lo, lo mato, no voy a arriesgar, ya sufrí bastante con Herbes, otra cosilla, ¿Dónde Cornet está? A ver, acá está, este hijo de puta, lo dejé en barra amarilla, al borde de la roja, y en el turno te dije, ¿puedes lanzarle una pokebola? No, no, en el momento, o sea, lo dejé en la barra, en la barra amarilla, o sea, casi roja, y dije, bueno, ya está, listo, le lanzo una pokebola, lo sumo, le lanzo una superball, y lanzó rugido, y su hijo, me lanzó rugido, el hijo de perra, no te sé, el mal chiste, el mal juego de palabras, vamos a guardar, antes que todo, primero que nada, tomo un mate, y bueno, perdón si, cago en dios, bueno, perdón si tardé demasiado en dar este aviso, pero, como que, no sé, me sacó un poquito, que yo, de entrada, aclaré en el video de presentación, no sé si alguno lo vieron, pero bueno, de entrada aclaré, que quería que ustedes, me dieran reto, o fueran jugando conmigo, o sea, que no fuera solo yo actuando, quería que ustedes fueran decidiendo, pero bueno, pero bueno, ya no, no, no hago más retos, y, y por reto me refiero a, a nada, a lo que venimos, este capítulo en la serie, fue muy bueno, de la serie de cosas, de, ah no, no le gustó, si, para atacar, pero, pero yo quería arriesgarte tus raíces, ah, bien, es, es bastante más alto, al nivel de lo que pensaba, podría funcionar, pero, prefiero ir con esto, se encuentra confuso, está confuso, azote, no, no me acuerdo de ninguna canción, con azote, de hecho, me suena que, me suena que, que me acuerdo, pero, no os me sé la letra, ahora, voy a confundirlo un poquito, por las dudas, no sé si tiene, sé que tiene mimético, y, poco más, pero, por las dudas, a ver, a ver, si, no, para, eso me pasa por idiota, 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 unas tinieblas, así, como, 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 tenebrosas, ay, no, 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 haceme daño, haceme daño si querés, pero, oh, bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, Pum pu chuki pu chuki pu chuki pu chuki pu 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 system Pum chup pat China теперь Ahhhhhhhhhh Diez comode No me atrapaste eso, yo pilio todo, gastaste una poke vol, ahora me matare solo Casi Lo voy a suicidar con tal de que no me capture Último objeto usado Está buena esta opción Nunca me había fijado en eso ¡Vamos! Pokémon raro, el primer Pokémon raro capturado Registro Perfecto ¡Uy! No pensé un nombre para este En serio, no pensé un nombre Estoy entre a Beto y Roberto Sé que no son los más originales Pero eso es lo que me viene a la mente ahora Tenía más cara de a Beto Eh... A... Se escribió así, ¿no? No, se escribió A B... To... Creo... No No, no, no ¿Saben qué? Para... Para evitar Puedes... Admito, lo reconozco Nunca tuve muy buena... Siempre fui muy mal en lenguas y... No, no No... La ortografía no es una de mis fuertes De hecho, eh... Hago mucho esfuerzo Mi pasión por la literatura empezó por eso Porque... Me forzaba a leer mucho Petito... ¡Ay! Menos mal Me acabo de fijar en el coso En el... En la sex... ¿Seguro que el que diseñó a Lerón? O sea... El que capturó a Lerón le pasó lo mismo Dijo... ¡Ah! Te voy a poner a Lerón Espera... Eres niña Eh... Bueno... Ya te puse a Lerón Eh... Mi pasión por... Perfecto... Mi pasión por la literatura empezó... Planta... ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Aranja! ¡Uh! ¡Esa es buenísima! ¡Esta te cura! ¿No es loco? Eh... Esa creo que... Parálisis... Algo así... No sé... Eh... Vale... Me vale lo que piense la gente... De mi... Eh... Mi vida... Y yo soy así... No sé por qué hablo con el gordito... Eh... Ah... Perfecto... Bueno... Esta era la ruta 31, ¿no? Mmm... ¿Dónde carajo estaba la ruta 31? A ver... Pocagear... 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 Gear... 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 30... O sea, tendremos que pasar la ciudad... Y vamos hasta acá... Bien... Eh... Creo que el margen que van a tener para decidir... Si me quedo con alerón o no... Es de uno o dos capítulos... Porque ustedes saben que yo... Grabo y... Y... Con bastante tiempo de... De anticipación y... Y... Ahí hay camino... Ah, no... No, no... Con bastante tiempo de anticipación y entonces... Y entonces... Pista entrega... Sí... O... Capturar hundito... Bien... Ahora... Bien... Bien... Estamos... Oh... Batalla por equipo... No tengo la más... Pálida idea... No me acuerdo en este momento... Qué es lo que tienen esos desgraciados... Pero... Creo que sería una buena oportunidad para... O... Estas... Uy... No guardé por las dudas... ¡Penidos! Uy... Uy... Oh... Fuck you, man! Ah, no! Pensé que tenía cosas... Pense que tenía Giovanni todavía... bien ah, cierto que había aprendido confusión bueno, primero lo primero ah, cierto acá segundo lo segundo porque me llegan a hacer boleta a Arquímedes y yo mando todo a la puta que lo parió no, no me había olvidado que tenía eso ah, puta, ¿por qué con Arquímedes? no les hizo nada todavía, hijo de puta hijo de puta bueno, yo te voy a explicar Arquímedes, vos te vas a curar una poción te alcanza no te alcanza ni para rascarte bueno, una super poción así de onda bien perfecto ahora yo te voy a mandar una tiniebla a Marry y me quedo muy contento cuéntame un cuento y me voy muy contento si, no hizo mucho la otra vez así que no me debería preocupar me queda demasiado lo que sí basta de gilipolleces quiero probar el poder del lenguetazo perfecto me congratula es una mierda me congratula saberlo ah, cierto que va adquiriendo poder esa mierda no joder ¿cuánto está? va adquiriendo poder este es el tercer turno este es el tercer turno, ¿no? 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 estoy hasta los huevos un rayo confuso tal vez hubiera sido la solución la reputa que me parió la reputa que me parió ¿te haces divertido? la concha de tu hermana la concha de tu hermana no sé por qué no hice tanto va a lo ser va a lo ser va a lo ser encima no me dejó ni freírlo la concha de tu hermana pueden irse las dos a tomar por culo pelotudas ¿qué mierda crees, vieja? como el orto se me acaba de morir Quine de la puta que me parió ¿qué tengo con los tipos voladores yo? la concha de la lora sí, sí, sí estás gastando mi ahorro para la universidad en pelotudeces dale, sí puta que me parió no pasaron dos capítulos hasta que se murió otro esto es venir a refregármelo en la cara hijo de puta esto es refregármelo en la cara ¿cómo pasó limpiamente esa mía? fue negro me pasó por confiado me pasó por confiado ya está listo 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 la concha de la lora la concha de la lora yo más que ahora ¿a quién carajo le enseño vuelo? va me quedo me quedan Pokémon para enseñar vuelo pero iba hoy me quieren matar todo el mundo quieren que me equipe Pokémon que me he reducido a cenizas nada no sé voy a poner un ejemplo sí porque sí porque está divertido ¿no? a ver alerón a ver puto qué pasó qué pasío qué pasío qué pasío qué pasío qué pasío qué pasío acaso no 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 te salen los ataques qué onda qué onda güey qué onda güey Bien, y evolucionó, pasó de nivel alerón Uy, ¿qué hacía esta cosa? Eh, a ver ¿Qué hace? Contraataca con el mismo golpe Empleado por el contrincante No es por meterme, pero mejor que malicioso es O sea, ¿el dueño del anterior? Mejor que malicioso, o sea, es una opción Qué pena, qué pena Uy, ¿a este lo tenía que dejar evolucionar o no? No, no, pará, pará, pará Ya me pasó, ya me pasó con Hevers No, vas a evolucionar Te dejo evolucionar Hay una teoría rara, no sé si muchos la sabrán Pero hay una teoría... Si se fijan en Hotco Es bastante parecido a A lo que es Farrow O sea, hay algunos que piensan que Hotco es un Farrow Divino, diosificado Tss Tss Todavía estoy caliente Es más, no lo estoy pensando Seriamente Uy Fíjate, refrigármelo en la cara No es muy efectivo No me jodas Va a despertar Sabes qué Este es el perfecto Perdón que esté haciendo esto delante de ustedes Pero este es el perfecto momento para tratar de despertar a Giovanni O debería hacerlo Si Giovanni se digna a levantar su culo En su culo Rocoso De Ajá Ahí está, perfecto Listo Ya sé cómo se despierta A un Geodux Ahí me explica Por qué no me bajé de la bici Awww Fuck ¿Cómo hago para no matar esto? No, pero no van a servir Eh Ah, ¿qué uso? Farquíles No Me cagaron toda mi estrategia contra el Lo que me queda es usar el alerón Es la única que me queda Cuando el tipo es un ataque siniestro Y si no capturar un Nyao o algo así Este no sé ¿Tendrá algo? Fuck, man Fuck Eh A ver A ver copito 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 A ver A ver ¿Qué hacemos? Bueno Eh ¿Y yo te uso un golpecabezo? A los tortazos Pa, 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 pa No, yo soy una cabezón No, yo, yo, no, yo, no, yo, no, yo A ver Mmm No Uy Suavecito Suavecito Vamos Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Se ve que tiene ataques normales ¿No? Se ve que tiene muchos ataques normales Entonces Ah, entendieron mi punto, ¿verdad? No Bueno Eh, nada Iba a hacer otra cosa Eh Vamos a probar una rapival ¿Quién te dice? La verdad Nunca pensé que iba En la Nunca pensé Que iba a estar pensando En la posibilidad de usar un Stanley Pero Me sorprendió que pudiera usar Hipnosis Por lo que me estoy planteando Si Tal vez Quizás Capaz Pueda prender algún ataque Que me sirva contra el Tipo fantasma Hay una teoría también sobre este O sea Ustedes ponen teorías conspirativas de Pokémon Y pueden pasarse Un mes entero neto Escuchando Y revisando Todo ¿Me da con él? Sí Sí No lo voy a pensar mucho Ay Pero es mi No Entonces tengo que ponerle otro Lo voy a pensar que No 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 a ver no, pero no me acuerdo de conseguirlo tampoco si, si le pongo un nombre de alguna mujer va a parecer tan ya entendieron por qué, no? ya entendieron ya entendieron, qué sé yo, no sé no no, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que este sí me puedo asegurar que no conozco a ninguna ponerme una peluca y llamame Josefa ahí está perfecto corrido qué hace si, 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 te comparten el sentimiento bueno, hoy dios querido santo a ver para empezar tengo que curar pokémons bien, no tengo la más pálida idea de que tienen esos yo les avisé que hasta si, 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 si hasta después de gimnasia trigal más o menos me conocía todo ahora es donde mi memoria no es tan memoriosa inmemorable hmmm 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 Giovanni, Canterville, Tana, Lerón, Copito vamos a seguir, vamos con Giovanni no sé por qué, por ir con alguno no, genial y después ay no ay no ah, pará oh, pará, 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 pará Giovanni está bien el problema es Canterville Giovanni está de perla ahí de Canterville que va a hacer eeeh se va a rascar los huevos a ver a la que más miedo le tengo a este a ver no hmmm ah, baja el de los todos es más rápido que mi ah no Canterville fue es más rápido que Giovanni ay no fuck man fuck eeeh esto está anulado, ¿no? esto ya tiene una tosca mmm mira, Claferry por la vea que esta vez falla ahhh ay no me va a obligar a repetir el ataque una y otra y otra vez Giovanni se no oh, no uff ese es mi Giovanni siempre fiel comela ahhh esta mecánica está buena pero me estoy pariendo no esto esto dejó de es lo que quería confirmar a ver bueno, ya no tengo tanto miedo Tana estás rompiendo los huevos que querés subir de nivel vas a subir de nivel mierda, carajo vas a subir de nivel vamos Giovanni uff ay ah no o sea, bueno, pero meh a este y Tanita quiero un wiggle post a las brasas, por favor bastante cocido comela y y y y y i El fin de semana pasado fue la carrera de el callejero de Santa Fe, justamente en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe y a mí los fierros me fascinan, todo lo que es fierro me fascinan, de hecho uno de los motivos por el que empecé estudia Ingeniería Mecánica, pero, uy, no, estaba viendo otras cosas, eh, perfecto, y, mi, o sea, yo había tratado de planificar mis vacaciones de invierno para intentar atinarle a la carrera, ¿no?, del callejero, pero no, la fortuna no me sonrió y bueno, no, no pude atinarle, mis viejos fueron y fueron a boxes y, y yo estaba, estaba tan verde de envidia porque si me mandaban videos que se los agradezco, porque la verdad me, me encantó que me mandaran los videos porque me sentí, pero fue como, ay Dios, quiero estar ahí, quiero, quiero vivir esa, esa sensación, ¿por qué sigue el efecto de anulación? Me cago en tu puta madre, eh, ay, no, no sé, a ver, no, me uso otra vez, no me molesta, eh, a ver, ¿cómo, cómo describo el...? Ah, ¿se fue el efecto de anulación? Sí, eh, ¿cómo...? La, la sensación de, de estar ahí, eh, a ver, tal vez alguno de ustedes fue alguna vez a una cancha o un partido de cualquier cosa, bueno, esa sensación, no sé, es, 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 a, a llanta quemada, a, a, al, al asfalto, caliente, al, 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 al... no sé, es, es algo que, que me lleva, o sea, me, 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 no sé. Me puede esa, la, 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 lo, me pueden los fierros y, nada, no, 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 no puedo estar ahí por, por cuestiones de causa mayor y, y saber que tú, que, de haber estado en el, porque mi familia en este momento está en... para nada y... para nada, argentina general, muéranse, muéranse, lenta y dolorosamente, muéranse todos ¿Esto es gimnasio? Sí Acá que mierda está Vamos a explorar así por arriba Sí, vamos a explorar por arriba, no voy a hacer las batallas ni nada de eso, o sea... ¿Sahori? Sí Ah, hay que buscar objetos ¿Para haberlo dicho antes? Sí Asignar Voy a devolver Pará ¿Cómo es eso? Ah, pará, tengo que asignar la caña de pescar Anular Asignar Perfecto Gracias Está re bueno este sistema, no es que te tengas que parar ahora a ver si... Todo el mundo está grabado en un objetivo y todo Mmm, dale, pero no ahora Este es el teatro de danza Esto es lo que me refería con el tema de las batallitas Pokémon y mierdas sencillas varias Que hoy no vamos a hacer Mmm... Esta A esto no podemos acceder porque no tenemos la plumita Esto Hay muchas teorías, o sea... Ya dije, yo... Si me lo piden bonito Si me lo piden bonito Mmm... me comprometo Y... De hecho no quiero, no voy a empezar a subir mucho más ¿Qué carajo? ¿Por qué está este espacio vacío? Hola, están perdiendo potencial... Mmm... una potencial inversión Inmobiliaria aquí Boquita sigue empatando 0 a 0 Me cago en la concha de la lora ¡Era Superman! ¡Ja, ja, 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 ja! Ehhh, no te creas Un impact drone está muerto Bueno, dos Mmm... Yo con la tontería voy... Casi 45 Si... Está bien Como siempre Un poco de edición Un poco de recorte Pero... Me... Por general cuando digo Que estoy cerca de eso No, suelo errarle mucho Por más edición que después piense hacer ¡Ah! Quiero andar un ratito más con Arquímedes Aunque sea en la mochila Sepan entender Ehhh... Mmm... 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 Ahora dejo... Si... Eh... No tanto... Solo... Catorce capítulos... Ah, quince... Uy... Mmm... Bueno... ¿Qué es esto? Ah, sí... Yo tengo 38... Yo tengo 38... ¿Qué es esto? Donde pienso venir a capturarme un lindo Miao Si la fortuna me sonríe Lo que... Por lo visto no está ocurriendo muy a menudo Y esta zona... Mmm... Tengo... Esta zona... Ahí tengo que tener cuidado Porque me parece un par de entrenadores No, no hay un par de entrenadores Pero aún así... ¿Y qué es esto? ¿Uno? Llego... ¿Ne want' mieszar south? La espía... La espía... La espía... La espía... Africa, ¿ ¿Qué? ¿Uno boucque de mercado? ya podemos completar la torre quemada y se viene un boludo por acá estaba diciendo que si me lo pido bonito codo codo guiño guiño y por pedirme algo bonito es simplemente que se interesen en se molesten en escribirlo en algún lado decir me gustaría y si hay ya algún comentario que dice me gusta o sea que me gustaría que hiciera tal cosa que le pongan me gusta hasta el comentario no cinemática si por cinemática me refiero a animaciones hola soy Bill y tu eres tu puta madre no tu puta madre sabes? no no se nada solo se que no se nada solo se que soy tu puta perdón la transferencia de pokemon no se que no se nada no se que es que es una chica a ready se que es el comentario y es más facil ahhh cierto y lo podemos necesitar si la trigal puto niño genio el doxtor slooooooo ehhh, voy a la gafas, lago de furia se me gusta un garego a lo mejor, me voy a la chong ehhh, no tanto el do de ginásio es muy bueno ah bueno, si le... yo me sé varias teorías conspirativas y no tengo problema en cada tanto mencionarlas y que se yo pero las que me sé son porque en algún momento por qué causa me las encontré en la vida y me interesaron y bueno quedaron más o menos grabadas en mi memoria pero... ... 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 pokemon here gold es un ferrous divino y aquí no los voy a quemar pero supuestamente hay otros tres pokemon que tienen su propia teoría conspirativa y que están relacionados con hot hot de hecho no sé por qué hay muchas teorías conspirativas que giran en torno alrededor a hot hot y bueno los pokemon legendarios y todo eso pero más que nada sobre el juego hay muy pocas muy pocas sobre elugia y en verdad hay muy pocas y si a ver cómo o sea puede que haya sido porque por las películas y todo eso que apareció elugia y bueno más se me lo explico pero no sé hay muy pocas sobre elugia bueno pero repito si les interesa yo no tengo ningún dramón en decir bueno por ejemplo el que viene vamos a completar esto la ciudad de esto o sea vamos a completar el de la danza y mierdas varias y si no estoy por debajo de los 20 minutos vamos a completar la torre quemada y voy a tratar de ir retrasando o sea estoy tratando de retrasar el tema de estar digamos más cada vez a la fecha de publicación del vídeo con los vídeos de pokémon justamente porque ustedes están teniendo cada vez más deberían tener cada vez más poder de decisión pero van a empatar y river se va a acercar a la punta la concha de la lora meta alguno en un gol en uno aunque sea uno no sé cualquiera boca river en boca san lorenzo que se meta el vasco y meto un gol la concha de la lora bueno no tengo drama o sea estoy tratando de estar cada vez más al día porque ustedes cada vez deberían tener más poder de decisión no tengo drama en me lo piden bonito repito pedirme lo bonito es simplemente mover un poquito los dedos en el teclado en las antes hablo antes antes me quejo antes pasa me tengo un gol san lorenzo la con francisco y la re bueno por lo menos no carán chetamos la punta por lo menos seguimos lejos seguimos lejos a lo que nos compete a lo que nos compete seleccionar la la ventana el espacio correcto y escriben o sea escriben que che me gustaría que con tal en tal lugar hablaras buscaras teorías porque no sé o porque son interesantes y me gustaría tu opinión o que vos las contaras o o que dejaras de hacer una especie de breakdown raro y que dejaras al cadáver de arquímedes en paz ustedes tipean algo del estilo a mí me llega me interesa o sea me interesa su opinión si no me interesara no hubiera hecho no hubiera puesto las reglas de entrada de que quería que participaran ah es un mapa y como es y simple y eso y yo no tengo grama en antes de ponerme a grabar investigar un poquito obviamente va a ser bastante por arriba porque algunas ya las he visto y me las voy a recordar otras mmm estás despierto y sí me acabas de despertar es un mandato me llega busco un poquito obviamente por arriba porque ya repito muchas ya las investigué o sea o las vi me las mostraron las conozco y y y las recordaré y si no por 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 si no las buscaré por arriba porque tampoco es tampoco quiero que esto sea una suerte de teoría conspirativa sobre sobre pokemon o sea es simplemente buscar lo que hicieron muchos les cuento por ahí puedo llegar a contarles mis opiniones acerca del tema y poco más pero repito o sea involucrense porque si no como el video de hoy o sea que me pase de los 56 minutos los que van corriendo me habré pasado 20 por tirar un número hablando tratando de convencerlos de que ustedes se involucren y los otros 36 me los habré pasado preparando preparando el qué carajo le pasa al kata me los habré para eh se están por agarrar las piñas me los pasé alistando el terreno para que Arquímedes muriera miren que punto momento se me viene a traer el juego la concha de la lora bueno no les voy a poder mostrar que liberé a Arquímedes pero así como vieron con Gerber se van a ver van a dar la despedida yo me voy a despedir a Arquímedes guardé en un momento todo después de todo el desastre este que pasó no yo creo que sí bueno en llegar el caso yo ya sé que que tiene que pasar qué lindo que lo hemos se está armando la ley dentro de la cancha gente que Dios los bendiga si no creen de hoy habrá mucha suerte de nuevo en otro capítulo de Pokémon Heard Call desafío Nuzlocco y con un poco de suerte no va a ser tan largo y con un poco de suerte un poquito más de suerte no va a morir nadie chau chau